Pues sin cambiarle ninguna coma, los diputados federales, tanto de Morena como de los partidos afines al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya aprobaron en lo general la ley de la industria eléctrica. Esta contrarreforma a la que se había realizado durante la administración federal anterior, bueno, pues ya fue aprobada en lo general y fue una larga discusión la que desarrollaron los diputados federales en la Cámara Baja la tarde-noche de ayer, que les llevó incluso hasta esta madrugada. Veamos. La iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal que reforma la ley de la industria eléctrica para priorizar el despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad fue aprobada en lo general el martes por el Pleno de la Cámara de Diputados con respaldo de las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social, con 304 votos a favor. En contra se registraron 179 votos del PRI, PAN, PRD y MC y del Partido Verde. Este último, aliado de Morena en la presente legislatura, addujo que la propuesta va en contra del fomento de las energías limpias. Además, se registraron cuatro abstenciones. Aunque el dictamen se avaló en lo general, solo fue aprobado el encabezado de dicho documento, el nombre de la comisión, el apartado de firmas de los integrantes, así como el lugar y fecha, explicó la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri, ya que las 412 reservas a los artículos presentados abarcan todos los artículos de la ley, incluso las condiciones presentadas por la Comisión Legislativa. Algo inédito en un proceso parlamentario. Debido a la gran cantidad de reservas, la votación en lo particular se extendería hasta la madrugada. En una asistencia histórica, en la Cámara de Diputados, en la sesión del Pleno, se encontraban presentes y en la modalidad a distancia, por medio de la plataforma Zoom, 495 legisladores, faltando solo tres diputados para el quórum total. Tal asistencia es la mayor que se ha registrado en el debate de cualquier otra norma o reforma constitucional. No obstante, al momento de la votación, solo participaron 486 diputados. Al momento en que el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González, subió a tribuna para presentar el dictamen, más de 50 morenistas y petistas lo acompañaron con pancartas en apoyo a la propuesta. Los cambios propuestos al marco normativo de ninguna manera implican la concesión de un trato preferencial a la CFE, en detrimento de los competidores privados del mercado eléctrico mayorista, que en 2020 tuvieron una participación del 60.6 por ciento y así continuará, explicó. Por tanto, agregó que es falso que tenga la intención de impedir la libre competencia. El fondo de la iniciativa es recuperar la función rectora y de planeación del Estado en un área estratégica como la eléctrica para garantizar la seguridad energética y la seguridad nacional. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.